Y la importancia de cómo manejarnos con nuestras mascotas, qué cuidados hay que tener, qué prevenciones, cuáles son las conductas que tienen los animales, teniendo en cuenta también los casos y lo que sucedió en Córdoba, donde una adolescente lamentablemente perdió su vida tras ser mordida por dos dogos, y luego también un caso de un niño de 9 años en Mar del Plata, que fue mordido hace muy poco, reciente este caso. Muy buenos días, gracias por recibirnos. Hola, qué tal, buen día, gracias a ustedes por estar acá. Bueno, ¿cuáles son los cuidados que hay que tener? ¿Se puede hablar de perro peligroso? ¿No? ¿No es lo correcto? Bueno, en realidad los perros no son en sí peligrosos o no son asesinos, sino que hay un montón de características y de situaciones que pueden llevar a que un perro cometa una mordedura de tal magnitud que pueda terminar con la muerte de una persona. ¿Cuáles son los indicios esos a los que tenemos que tener cuidado o prestar atención? Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es la socialización de los cachorros. Esto puede generar conductas agresivas y patologías de la conducta. Es muy importante que los cachorros en las primeras semanas de vida, hasta los 5 meses, socialicen con todo tipo de personas, animales. Aún en el plan de vacunas, con los cuidados necesarios, tienen que salir. Esto lo quiero remarcar porque en general los tienen siempre en la casa, guardados, lejos del contacto humano, y eso puede ser un detonante para que después tengamos problemas de agresión. Hablábamos fuera de cámara, quizás la diferencia está en un perro, digo, quizás más grande, con otra mordedura a la hora de que las heridas sean más graves. Quizás no es que sea peligroso el perro, sino que esa mordedura es mucho más grave. Exactamente. En realidad se consideran potencialmente peligrosos todos los perros que tengan un pesaje mayor a 15 kilos, porque eso hace que realmente tengan un potencial de mordida y una capacidad de lastimar y de hacer daño importante. Pero los perros chiquitos, sobre todo niños chiquitos, también pueden producir lesiones graves y también todos transmiten enfermedades como la rabia, que es mortal. Gabriela, ¿qué situaciones hay que prevenir? ¿Qué cuidados hay que tener en la familia? Bueno, lo que yo siempre digo, la etología, que es la rama de la medicina veterinaria que trata la conducta, salva vidas. O sea, realmente es fundamental la consulta temprana al veterinario etólogo, porque esto previene los problemas de agresión, que mueran personas, que mueran los mismos animales agresores. Realmente es sumamente importante el adiestramiento en obediencia. En Mendoza hay un montón de adiestradores excelentes. Entonces trabajamos en conjunto, veterinarios y adiestradores, para poder tener un animal sano, no solo en la parte de salud, sino también en la parte conductual. ¿Cuál es la primera conducta que tiene un animal que empieza a ser agresivo? Bueno, lo primero es la falta de socialización, ya es un detonante importante. Lo mismo también es importante que estén con su mamá hasta los 60 días. Eso también lo rebarco, parece algo pequeño, pero es fundamental para que ese perro después sea estable y equilibrado. Las señales que vamos a ver son perros que empiezan a gruñir sin motivo aparente, a mostrar los dientes, a competir permanentemente con los recursos. Generalmente se los llama perros dominantes, no son necesariamente dominantes. Están inestables, están compitiendo y de manera exagerada. Ante esas primeras señales, aunque sean cachorritos, hay que recurrir al veterinario etólogo para ver qué está pasando, si es normal o por otro lado es un problema de agresión importante. Bien, Gabriela, lo último, ¿qué hay que hacer en caso de que ese perro ya quiera justamente agredirnos? ¿Cómo debe actuar la persona? Porque por allí uno se paraliza por el miedo, ¿no? Bien, si nos encontramos frente a un perro que está con algún problema de agresión y nos quiere atacar, es importante no darle la espalda, es importante alejarse muy lentamente, no mirarlo fijo a los ojos, darle también vía de escape a ese perro para que en vez de atacarnos pueda huir, no mover los brazos, protegernos sobre todo la cara, nos podemos hacer como un poco bolita para intentar protegernos la mayor parte del cuerpo por si nos ataca. Claro, porque generalmente atacan por allí en el cuello, cabeza. Claro, pueden atacar distintas partes, pero cuando un perro realmente está en un ataque sumamente agresivo va a atacar exactamente esas zonas y son las zonas vitales, por lo tanto hay que protegerlas. Gracias.